¿Qué más pues? ¿Cómo te ha ido? Sigue soltero, ya tiene marido Sé que es personal, perdónalo atrevido Te pedí en avión y santa no te ha traído ¿Pero qué más pues? ¿Qué ha habido? Te perdí el rastro por distraído La fama de esto me tiene jodido Pero no me olvido de lo sucedido Regalame otra noche quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendiente ¿Qué es lo que? ¿Dónde estás? Dime a ver que yo voy Me perdiste de vista Ahora con otro con quien me asilo en la pista Algo si no me insista Da muchas vueltas, parece motociclista Ninguno con este aporte Tengo este booty si no se deporte Nada más es que me importe Porque mi brújula ya cambió su norte Cambió desde que te fuiste tú Papi, eso lo sabes muy bien No me vengas con esa actitud Esta la conozco yo también Ahora no, no soltera para ti, no Ay, no soltera para ti, no Se acabó lo que esa noche no dimos Ay, lo que esa noche no dimos Mamá, quiero que, sé que quieres saber ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aprovecha el clima Aprovecha el clima Tú estás vendida Y ese cuerpo que motiva, baby Vamos a hacerlo Que está rico el clima ¿Cómo te ha ido? Tú sigues siendo el mismo engreído Más personal, pa' nadie No has nacido Tuviste mucho tiempo, fuiste distraído Y ahora el brazo después Me he ido Ya es suficiente lo que tú has comido Aunque no parezca, no me ha dolido Y de lo pasado yo no me olvido Regalando otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy Regalando otra noche, quiero verte Que hay que aclarar un par de cosas pendientes Más que lo que, ¿dónde estás? Dime a ver que yo voy Voy ¡Gracias!